Estamos jugando con mi amiga, no me pregunten porque se llama Toquito Perreador Bueno, vamos a estar jugando dos niveles de jugador Vamos al tiro a este, ¿no? Nos vamos a ir a un server privado, ¿ok? Bueno, aquí estoy esperando a mi amiga Aquí está, Toquito Perreador Yo creo que tú te deberías sentir como el pobo ¿Cómo que te amiste? Como el pobo Bueno, primero vamos al tutorial o al temporizador de pisantes Bueno Vamos, rápido, 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 ven Ya, ¿quién se pone? Bueno, ya, ya Bueno, no me pregunten porque así fue muy tonto Sube, sube, sube Vamos, tú puedes, yo sé que puedes Buenas Ah, tengo que subir No Vamos Bueno, aquí estamos Ya, ya, ven, ven, rápido, 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 rápido ¿Cómo que se puede? Vamos, ¿qué se puede? Vamos, ¿qué se puede hacer con los molinos? Vamos a este Doble pro Ve para allá No sé cómo hacerlo Yo pruebo eso ¿Llegaste? Sí, llegué No, no, ayúdame, ahora Ah Salta Lito, hola Perdón Tú Tú y yo Yo voy Yo adelanto en tres, dos I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata El adelanto más grande del mismo Perdón Ahora sí Ahora voy al otro Ay, me ganó ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, mamá, se cayó a morino Bueno, aquí va a morino No, aquí va a morino No, aquí va a morino Ya Ve Está listo Listo Eh, eh, eh Pero Pero Vamos Listo ¿Qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? A ver ¿Cuál botón es? Uno verde igual, ¿no? Uno azul Azul Este Es muy difícil Ahora esto Fucsia No, fucsia, fucsia Aquí está Espera, espera Ahí está Listo Ahora Un amarillo Amarillo Amarillo, amarillo ¿Ya lo pasaste? ¿Ya lo pasaste? Estoy encontrando Bueno, bueno Ahora Una amarilla Perfecto Y una azul Hola Acá Un azul Espera No sé Vamos Corre, 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 corre Rápido, rápido Uh, alcanzate justo Bueno, bueno ¿A qué vamos primero? Este es mejor Aga, ya Yo soy rojo Mi color favorito Sí, sí No se me pone rojo Ay, ya listo Ah, ya listo Uy Vamos, ven Ahora tienes que saltar Y yo falto encima Sí me acuerdo Uy, 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 uy Amo, que se puede Me acuerdo Ponte, 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 ponte ¿Cómo? ¿Cómo me morí? ¡Ah! Tres toritas después Por fin, después de media hora No, mentira, sí, como media hora, la verdad Podemos Pasar, pues ¿Ya pasaste? ¿Pasaste? Pasa nomás, pásala en el rojo nomás Te vas a morir, te apuesto que no te vas a morir O sea A ver, salte del botón Salte del botón Ven Sí, verdad, no sé cómo voy a pasar Necesito Qué raro Ah, ya sé Ven Salta ¡Eres! Bueno, bueno, pudimos Y ahora yo voy para allá No entiendo Me pregunto Me pregunto Cómo se pasa Creo que necesitamos ¡Ay! Ya entendí, espera No te salgas No, espera No te salgas No te salgas No te salgas Voy a esperar a que se termine todo ese tiempo Voy a ir para allá Uno, dos, y tres Salta rápido mi cabeza Ve, 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 ve ¡Puya, oh, no! ¡Güey! Pon tu cabeza ¡Puya! ¡Pasamos, lo pasamos, lo pasamos! Bueno, perdón por no mostrarles el proceso Es que ese mal el video ¡Quedó un nivel! ¡Mirá! 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 ¡Un pinche nivel! ¡Vamos a necesito! ¡Bruh! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Nada más ¡Aquí es! ¡Hello! Bueno, es que te... ¡Ese es mi favorito! Este me gusta Es muy bueno O sea, ¿qué te pasa? Pero... Pero... Yo también tengo que hacerlo ¡Aprétalo! ¡Aprétalo! Yo voy con el cubo ¡Apréta esa cosa! ¡Sí, sí! ¡Yani! ¡Ah, lo tenemos que llevar para el Yani! ¡Sí, cué! ¡Lito! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Como se esté... ¡Llévalo! ¡Que no se te caiga! ¡Llámate! ¡Vale, por favor! Si no se quiere, yo lo hago Bueno, pero sácalo entonces Para poder salirme de aquí ¡Vamos! Quédate aquí Voy a tratar, voy a tratar Jajajaja Jajajaja Poquito perreador Ya, po! ¡Ponte aquí! Ponte aquí Ponte aquí Ya, ponte aquí ¡No! Se cae Pero... Ya, morimos ¡Pucha! ¡Yo llevo el cubo! ¿Por qué se pueden? Espero que podamos Si no, mis suscriptores Se van a aburrir ¿Por qué se puede? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Aja! 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 Como que no, voy terriblemente A la mitad ¿Qué te pasa? ¡Listo! ¡Ahora sube! ¡Oh my God! ¿Y ahora qué? A ver, pasa ¡Pasa! 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 ¡Que pases! No me saque, no me saque Da igual Apreta la otra Vamos a llevar una ¡Ajá! ¡Lo puse muy mal! Subirlo aquí Listo ¿Te ayudo? ¿O tú puedes solita? Ahí está, va acá Me puedes poner bien el mío Que siento que se va a caer Yo puedo solo Este me quedó mejor que este Voy a poner este mejor Ahí está Vamos Ahora hay que traerlo ¿Cómo? Saca este Yo me pongo aquí Y tú traerlo Pero hay que sacar este Después Después el último Chácate Primero los de los lados Espera aquí Este se va a caer Este se va a caer Bueno, que se caiga Y lo traigo ¿Qué? ¿Se murió? No se murió ¿Qué fue? Ya trae otro Otro Ve, ve, ve O mejor todavía no vayas Me necesito pasar Saca 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 Quiero que se me caiga Para acá, para acá Para acá Lito Ponte Como que se puede Yo sé que podemos Ponlo ahí en el En el que yo estoy Pero de allá Lito Bacán Ahora yo traigo Ya traigo Ahora ven, ven, ven Bueno y pues ahora Esta señora se murió Y hay que hacer Todo de nuevo Por esta Toquito Perreador Por la Susana Valdivia Sí, pues que mala Ven Ves Muy mala Nada Ven Que cosa Dijiste Es que se puede No se puede Un poquito más allá Ahí está Lito Colócate aquí Te coloques aquí Esto se va a caer Mi cubito Que no se caiga Que no se caiga Lito Eh Elis Elis Que cosa Dime Si te mueres Le voy a decir A tus fans Les quiero decir Algo a tus fans Oye, espera Ok ¿Qué más? Espera que me pongo acá Tuyo Tranqui Espera Espera Lito El cubito ¿Por qué? Y el otro ¿Por qué se cayó? Yo que sé Elis Yo que sé Si fue por mi culpa Es porque tú Bueno, y si vieron Mi Si pues Bueno, si vieron El video que hice Le pedí a mi mejor amiga Que me mande fotos De mis cuatro obsesiones Pues Oye Pero me estaba parando O sea ¿Qué te pasa? Pues ya No me entra Que no se te caiga pues Bueno, aquí les voy a hacer un adelanto En tres Dos Uno Listo Ahora tenemos que pasar No sé Una pelota aquí ¿No? No, Susana No, Susana No, Susi 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 Ahora sí Entra 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 Entro Ahora hay que llevar Ahora hay que llevar esta pelotita Vamos Vamos Lo pasamos Espero que les haya gustado el video con mi mejor amiga Amiga